El gente que ya saben que yo quiero el control del género Y es necesario decirlo Pero, como a mi me gusta roncarlo ¡Fuera! Y el real Me deseo de mucho rating ¡Ja! ¡Guale a dinero! ¡Ja! ¡Guale a dinero! ¡Ja! ¡Guale a tocar a los pasillos! ¡Con cara y la maldición! ¡Cállate donde fue el mito! ¡Oye, Naro! Dile que ya me acabo el niño para el peaje ¡Ja! ¡Ja! Si tu corazón es de guerrera y quieres ser a la tierra ¡Ja! ¡Déjalo que salga! Si W te ayudera ¡Fuera! ¡Ja! 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 Niñozado ni el duro ¡La cata no payasuro! ¡La cata dale más duro, ¡La cata! ¡La cata! ¡Da caleve! ¡Salve! Ver100 ya ver! ¡Micin Day! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 Por favor, dame otro poquito Mírame, mírame, ojos truco, mátame Que quiero sentirte, ya llegó tu gante Me siento tan solo, quiero devorarte La noche te oscura, ojos truco, hechizarte Badonero y callejero, pero todo un caballero Loco por romper el hielo, apagar el fuego Desagarte en celo, 3, 2, 1 El son del reguetón, el que sigue brillando Bien duro me eres, soy el pasado, presente y futuro Ronca, ronca y te patiega, yo bolo Los números hablan por sí solos Sueño de la sandunga desde la infancia Con un y tú los paseo con elegancia Yo sé que duele, pero voy a gastar mis cheles Con la nena de otro arranque y debe Mírame, mírame, lo que tú no sé sentir Mi deseo es solo tú, ya no puedo ni dormir Me diría que era yo, merezco la jajaja Me diría que era yo, que tenía que ir Got it With two looney dudes Me pinelli My, 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 my flow, my, two Pero un secreto De tu ni nada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía Pero un secreto De tu ni nada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía Será cuestión de tiempo De un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito confiando en lo que creo Tu mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente te pienso y con el deseo la alimento Yo sé que también es cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo De tu ni nada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía De tu ni nada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que lleva por dentro Sin decir nada, haciéndolo lento Mientras me deleito, aprovecho el momento Mami Pero una Barbie, muñeca princesa Y no es de matar, pero es perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos También tu piel, te quiero completa Tu espalas sensual así te quiero ver Quiero ver Juntito y sonidos nos vamos a complacer Pero una Barbie, muñeca princesa Y no es de matar, pero es perfecta Tu cara, tu cuerpo, tus ojos También tu piel, te quiero completa Juntito y sonidos nos vamos a complacer El es un secreto De un lugar, de una mía un sentimiento Como un ángel que me decía que era un secreto Era un mirada y la mía un resentimiento Como un ángel que me decía Te he querido, te he llorado, baby Y la vida te he entregado Si tú te he burlado, me haces sufrir Me entiendes así, no soy de hierro Yo soy una mujer, y ahora vas a entender Cuando me veas con él Sufrirás como yo, así tú lo verás Y en tu vida nadie te quedará Lo que hiciste me la pagarás Si en mis manos tuviera puñal, lo usaría Y la vida yo te quitaría Voy a dejarme tan sola y vacía Por mi madre que te arrastraría Vida mía Toda la promesa ya se acabó El fuego que quemaba se apagó Los besos que me daba se los llevó Nada quedó, ahora vengo yo Te he querido, te he llorado, baby Y la vida te he entregado, y tú te burlas de mí Me haces sufrir, me viendes así Sufrirás como yo, así tú lo verás Y en tu vida nadie te quedará Lo que hiciste me la pagarás Si en mis manos tuviera puñal, lo usaría Y la vida yo te quitaría Por dejarme tan sola y vacía Por mi madre que te arrastraría Por mi madre que te arrastraría Y ahora anda desesperado Y yo canto esta canción Me lleno de emoción Y tu desconfusión, desilusión Mientras tú sufrirás Como yo, así tú lo verás Que en tu vida nadie te quedará Lo que hiciste me la pagarás Si en mis manos tuviera puñal, lo usaría Y la vida yo te quitaría Por dejarme tan sola y vacía Por mi madre que te arrastraría Vida mía Dile a Luni Que eso le gusta el corillo, pa Para las mujeres, pa Má Fue, metenle el chatón, batería, el resto Que los demás los pone cartelón El saborioso El más guampayoso El que tiene a los guasones nervioso Muey chico aquí, porque ya creo que no es loqui Este caballo no corre con yo Que baila los hienas Esto es cosa buena Pero no me hable con la boca llena Anormales, llegaron los generales Por más que trates aquí no te sales Yo lo que traigo es la saranana El que es un bocino en patagana Pa' que vacile mi cachanchana Con los distintos los otros mamas Pa' todas las chorijas en los tuyos Pa' los maleantes en las prisiones Metenle el chatón, batería, el reggaetón Que los demás los pone cartelón Dice, metenle el chatón, batería, el reggaetón Que los demás los pone cartelón Mami Tú sabes que yo soy el más caracachimba El feo de las nenas lindas Oye, metenle el chatón, batería, el reggaetón Que los demás los pone cartelón Con ese lechón Quieres cogepón Con el hijo de puta en el micrófono Tate quieto, cora, vine a pambillao No te duermas de ese lado, mamao En el mismo cantondeo yo te falto A que sepas que yo soy el que reparto El bacalao A mí me gusta afeitao Sigue pitao y a par de veces me hojao Ten cuidado, este negro está probao Desde que salí no ha parao Se han emandao Los han abuchao Y hasta con hamburgers le han tirao Andan guiñao Pero no han hecho un mandao Los cante bravo y son dos cagao Se han dunqueao Bien habayateao De Puerto Rico pa' todos los laos Mami Desde el chatón, batería, el reggaetón Que los demás los pone cartelón Desde el chatón, batería, el reggaetón Que los demás los pone cartelón Desde el chatón, batería, el reggaetón Que los demás los pone cartelón Desde el chatón, batería, el reggaetón Que los demás los pone cartelón El sabor loco El más guapachoso El que tiene a los cuatones nervioso Huachicoki, más payaqueo que no es loqui Este caballo no coge con yo Que baila a lotera Esto es cosa buena Pero no me hables con la boca llena Adormales Llegaron los generales Por más que trate aquí no te sale Con lo que traigo es la saranana Esto es un bombo si no empata ganas Pa' que vacile mi carchanchana Con los ni tuntos Ando bien, ando bien perfumado Y la paca por si nos fijan sin misterio Llévense del placer Que se acaba el mundo Y no vine pa' vencer Apaguen los celulares Recordense a sus hogares Y si que si que vamos a hacer maldades Nuevan su pulpo Cuando yo le estire mi tuntos En la cintura traigo mi tuntos Mami yo quiero Agárrate por el pelo Mami mientras te tiro mi lenguaje Yo soy el mante Tú quisieras que tu cuerpo aplate Con esta bambúa siempre hago desastre No te me desguilles Que tú sabes que yo hago que brillo Soy el don Berguanda Más monstruo que los de thriller Esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye, esto es para ustedes Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Pa' que se lo gocen Oye, vamos borrera Pulipan de Sabastea, cachea Pero que también bichea La corfea Esa si no falsa mea Oye mi canción Y como frontea No importa donde me vea La tuya es la que me llena Alegría pa' mi cuerpo Y no me huelen Ni las asusuenas Es el negro yigiri El enemigo de los guasibiri El que nunca tira Triliriza Nunca para el iris A volver de aquí pa' ti Mami O el chata de ajonjolí Dale pa' la esquina Pa' ponertele la china Oye, si las más putas Son las más finas Diga lo que digas Vamos a gozarnos la vida Tampoco a los locos Protégete me la mina Mija No te me cohiba Y exija A menos que tú quieras Hacerte un palija Esto no es un juego Si yo le iré Te veo luego Coge consejo de tego Pa' que llegue a viejo Si te va a huir o pelado Y te sale premio La gata Pa' que le gusta Mermelaza Llego el Zulu Como un chacho Pa' que fue En México ya sabía Antes de mí No te va a huir o pelado